If Uncle Harry has lots of sweet fruity tricks, surely you'll give me some Hey what's up guys, aquí el Trixie Down con ustedes una vez más Bueno después de mucho tiempo, ya casi como 4 meses de que subí el primer video Había tenido como muchas ideas que había querido hacer, había salido a grabar unas cosas Pero como que no me animé a subir lo que había hecho Porque no sé, como que no me gustaba el video pasado Era contándoles sobre el proceso de la creación de la marca Trix Pero pues no me gustó porque era como mucha carreta y tan Y pues no sé si les hubiera gustado Pero si de pronto quisieran saber más sobre el proceso creativo y de creación de la marca Comenten y pues lo hacemos El día de hoy como que quería hacer una customización de una prenda Pues a raíz de todo este boom que ha tenido en redes Y pues también por lo que estoy creando mi marca Y tengo como ideas que quiero como sacar, diseños, que quiero hacer Entonces como por eso me había animado La gente que sigue como el proceso de Streets sabe como que la marca se paró como por dos meses Después del hype que tuvo con el primer drop Pero pues ahorita para octubre se va a salir una nueva colección Que consta de hoodie, jogger pantalón con gorra y una sorpresita por ahí Todo va a ser como hecho a mano Customizado pues propiamente por la marca Y van a ser drops limitados de seis prendas por cada una Seis hoodies, seis pantalones y se quema ya el diseño Cada uno pues va a ser algo distinto Ya que lleva pues este plus que es la customización como tal El darle una construcción más manual y más artesanal, más personalizada A cada prenda Entonces como que para que estén ahí pendientes en la marca va a estar como re bueno En este drop lo que hicimos fue sacamos nada más camisetas, gorras y accesorios Sacamos dos diseños que es este, el de la virgen Y por el frente el logo minimal de Streets En color negro, en color blanco Y este es el segundo diseño que es de las Naciones Unidas Una personalización Y pues esta que es customizada con tie-dye Y ya como así básico y también sacamos cadenitas Y cadenitas como esta Este por detrás el que tiene es este Digamos que está chimbita Bueno para seguir con el video y de la chachara Lo que vamos a hacer hoy es customizar este jean Es un jean como que ya no uso mucho Pero aquí tengo como ciertas ideas que quiero utilizar Primero por esta parte en donde está roto Quiero como agregarle unas piecitas en acero De puta me ahogo mucho y está haciendo mucho calor No sé si me ahogo porque me da nervios hablarle a la cámara O porque me quedo sin aire Bueno estas como estas son las que vamos a usar En poca mierda Pero bueno al caso Vamos a utilizar esas piecitas Aquí en la parte donde está roto Para que no se siga desgarrando y no se siga abriendo Y también vamos a utilizar unos diseños que hemos sacado para el drop Para el drop pasado de la marca que no utilizamos No los utilizamos entonces están sin quemar Que son estos de acá Y los vamos a estampar en el jean Esta técnica que vamos a usar es serigrafía O más conocida como scream Consta desde una tela en un retablo La parte es como una película que está revelada sobre la tela Por la cual pasa la tinta por entre la parte blanca Que está con orificios Y la parte azul pues no pasa la tela Si de pronto les llama la atención Y les interesa digamos como el proceso de la serigrafía Pueden comentar y de pronto lo hacemos Hacemos otro video más enfocado como hacia esa área De cómo es tener la idea en la cabeza A llegar a tener la plasmada en un retablo como estos Pues para hacer cada uno su estampado O bueno lo que quiera Que es fácil pero pues tiene su cierta complejidad Entonces vamos a ver los materiales Y seguimos con eso Bueno, sol, tap, mezcla Lo primero que vamos a hacer Nos vamos a poner el jean Y vamos a sacar unas medias Eso fue uno de los materiales que se me olvidó Que es un metro Pueden utilizar un metro de costudería O algo así que es como una cinta meteca Para sacar las medias Y que digamos los diseños que vamos a estamparnos Que nos queden bien centrados Y vamos a marcar con la tiza Donde queremos que salgan los diseños Para que nos quede bien Por aquí O sea en la parte superior Debe haber limpio el espejo En la parte de acá Quiero meterle este diseño Que es el 1998 En ambos lados Y aquí arriba Le vamos a meter de pronto Las púas estas Y bueno vamos a ver como quede eso Pero entonces primero Voy a sacar las medidas Y voy a marcar con la tiza Para saber más o menos cuál es el margen Para que queden ambos lados De la misma forma pues Ya tenemos la primera marca No sé De pronto por acá también le podemos meter un diseño Y entonces aquí en esta parte pues va a llevar los anillitos Acá Ya les muestro las arcollas Miren Las arcollas ya son más o menos como esta Fíjate mierda Voyitas Para esto necesitamos es utilizar el martillo Y algo que se llama sacabocados Que se me olvidó ponerse Lo que se llama material Bueno se llama sacabocados Para que luego lo escuche Bien pues ahora nos lo vamos a quitar Y vamos a empezar a hacer los hoyos Para colocar los cerrajes Así como lo metálico en el pantalón Entonces lo que vamos a hacer es que con el sacabocados Que es esta herramienta Pues vamos a abrirle huequitos acá A ambos lados Para poder pasar la arcolla Después de tener ya los huequitos así La idea sería como algo así Se coloca esto Se mide Y se traza con la tiza Para que quede recto Listo Ahí ya tenemos entonces los huequitos a ambos lados Ahora lo que vamos a hacer Es abrir los cerrajes con las pinzas Para poderlos meter y cerrarlos Entonces estos son los cerrajes Y necesitan las pinzas Que son unas como estas O sea de punta redonda Y ya les muestro como se hace Para abrir los cerrajes Lo que hacen es buscar como la muesca No se como mostrárselos Buscan la parte de la muesca La linecita Y entonces meten las pinzas por entre este Y le hacen duro Mierda Demasiado duro Pero pues tampoco tanto No No necesitan como mayor apertura Y ahí ya pues cogen su pantalón Cogen el pantalón y lo meten por los huequitos Así Muy fácil Algo así Que les quede como Entonces lo meten por los huequitos Y ahí ya cogen Entonces que la parte de la apertura Este Hacia arriba Y Pues nada Cogen las pinzas y lo cierran Tampoco es tan difícil Tengan cuidado Y Tengan cuidado de no irse a machucar Si son menores de da Pidan de permiso a sus papás Ah Jajaja Obvio no Obvio no Pero sí O sea aquí no Solo gente adulta Jajaja Entonces pues la idea Sería que quedara algo así O sea Se ve un poco cutre Pero Vamos a hacerlos todos Y ya vemos que tal quedado Es que sabes que yo creo que los hice muy 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 separados Los huequitos Entonces Pues para no cagarla Vamos a ¿Qué difícil es esto de ser youtuber, hermanita? Jajaja No sé que dice la herramienta ¿Qué? Eso ¿Qué? 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 Eso es justamente lo que se tiene que cuidar de no machucar, se ve casi tan macho brev. Miren, algo así quedaría, tenemos que ir para abajo y el momento en que la persona se siente pues va a quedar así, es un poco grunge pero se ve cool, se ve bien. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a dejarlo así nomás, ya se chimba y vamos a pasar ya como a la parte de estampar las cosas que queremos. Queda algo así, ahora entonces vamos a estampar primero el de acá que es el 1998, entonces tenemos que preparar el retablo para que solo nos quede este 1998. Lo que vamos a hacer es colocar una cinta transparente por acá arriba y por acá abajo y por detrás vamos a colocar cinta de enmascarar por este lado y por este lado. Y así más o menos encuadrando solo el que van a estampar. Y cinta por este lado encuadrando solo el que van a estampar para que ya no, para que no untes los otros y se te pase a la prenda. Entonces vamos a acomodarnos para estampar y seguimos con eso. Digamos que en esta parte del proceso hay que tener mucho cuidado porque si esto te cae en algún lado pues te mancha. Lo que vamos a utilizar es esto para revolver, pueden utilizar lo que tengan en casa, un palito o algo así. Esta que es como plana, tiene como un vértice que permite como raspar y no rasgar la tela porque pues esto es como una tela. Y esta es la que vamos a utilizar como para esparcirlo acá. Y la otra que esta es la especial del retablo que es para ya hacerle así. Ay güey sí, para esto justamente son los guantes. Ya le iba a cagar. Esto lo que hacen es que primero lo tienen que pasar una vez para que el diseño pues les quede cargado. Dios mío, tengo miedo. Dios mío, tengo miedo. Dios mío, tengo miedo. Dios mío, tengo miedo. es una pistola de calor porque ahora a esto le tenemos que aplicar calor para que la tinta nos quede bien ok, igual la mamamos un poquito pero pues como es un poquito la onda grunge pues no importa que no quede tan tan perfecto, tan pro breve papi no pasa nada sin temor así quedo ahora entonces con la pistola de calor vamos a darle falla y ahora vamos a limpiar vamos a limpiar otra vez el retablo y vamos a hacer el otro estampado que iría ya como en esta parte que serían los chuzos y pues no sé voy a ver que más me ocurre chau chau aquí nos la mamamos wey salió mal pero este quedó divino divino, divino o sea como que está al lado tapado y le encayo un poquito por acá pero ya vemos como le tapamos el manchón voy a hacer los ojitos de la calabaza con un color blanco y alinear los machetes pues para que no se vea como tan manchado y pues vamos a hacerle lo otro lo de la parte de la bota de atrás o no sé si ponérsela aquí adelante toda esta hilera no sé eran chimbaques pero vamos a hacerlo no sé si no se vea como tan manchante un poquito el exceso y con un dedo empiezan a hacerle salpicaduritas así digamos eso ya va como a criterio de ustedes por qué parte le van a echar si tampoco he puesto lo esperen de internet ¡Negro! ¡Opa! ¡No puedo amar! ¡No puedo amar! ¡Ahora se dice! ¡Si, por acaso! ¡ABOoh merda! ¡Oh merda! Pues así fue como quedó por delante, así que por atrás ahora vamos a ver como queda puesto bueno y asi fue como como quedo, quedo chimba realmente quedo pero no esperaba como que, no realmente si esperaba que me quedara mas chimba de hecho esperaba que me quedara mas chimba pero tuvimos cagadas como en este pero logramos corregirlo con blanco y digamos por una parte cayo un manchon que fue el que vieron y lo que decidí fue como hacerlo asi chispeado como para tapar la cagada pero pues no se digan ni ustedes que tal quedo y pues nada si les gusto en el like compartanlo con sus amigos jajaja no mentiras pero si realmente es como ser esfuerzo hacer este tipo de cosas y si les gusto puedo seguir como haciendo cositas asi igual pienso como seguirles trayendo contenido asi sobre moda sobre moda alternativa que es como customizando nuestras prendas le damos como un tiempo mas de vida de uso aprendas que tal vez tenemos en el closet abandonada asi que ya nos vamos porque no nos gustan o porque si porque ya pasaron de moda entonces si gracias por quedarse hasta el final espero que les haya gustado un saludo a todos los que comentaron en el primer video que fueron como 6 personas pero 6 personas muy allegadas Ariel, Tati, Rea no me acuerdo ahorita como quien mas me comento pero son personas que pues estan ahi que chimba que sigan como ahi pillando todo lo que se hace pues nada un saludo gordas y gordos